Muchísimas gracias por continuar en contacto en tu programa con la familia por una sociedad en valores. Señores, definitivamente la entrada del internet a la vida de los seres humanos ha transformado notablemente el engranaje social del presente siglo XXI. Esta herramienta tecnológica es parte de la vida de los ciudadanos, acortando las distancias, estrechando lazos y ofreciendo facilidad para la realización de todo tipo de operaciones comerciales. El pasado 17 de mayo, El Mundo celebró el Día Mundial del Internet y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana hizo honor a este día, celebrando en sus instalaciones un rally cibernético, del cual participaron los asiduos visitantes de la biblioteca. En el siguiente reportaje veremos cómo se desarrolló el rally. Adelante. Decenas de jóvenes y adolescentes, usuarios de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana se congregaron en las salas Infopuerto y E-Aprendo de este espacio del conocimiento para juntos celebrar el Día Mundial de la Internet en un rally cibernético. ¿Qué tal amigos y amigas de Con la Familia por una sociedad en valores? Me encuentro en la sala E-Aprendo de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, donde se lleva a cabo un rally cibernético. Y voy a investigar acerca de qué está sucediendo en esta sala de esta Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? El Moisés Rojas, encargado de tecnología. Explícame un poco sobre la plataforma de este rally que se está llevando a cabo en el día de hoy. Bueno, en este segundo rally que estamos realizando, estamos aplicando una temática diferente con relación a la evaluación. Esta vez vamos a contar con una plataforma de una página web donde cada participante va a tener las preguntas y va a poder consultarlas en Google e inmediatamente encuentra su respuesta, va a pegarla en la hoja y va a enviarla. Básicamente lo que utilizamos fue una página creada en HTML, que es el lenguaje que se utiliza para crear páginas web, en la cual cada personaje tiene que poner su grupo y su nombre. Inmediatamente ellos lo hagan. Tenemos una base de datos en Excel donde van a ser recibidas todas las respuestas en el mismo orden. Y de ahí es que vamos a poder darle seguimiento y ver la respuesta correcta de forma automática. Bien, amigos y amigas, continuamos en este rally cibernético. Vamos ahora a conversar con los chicos y chicas que están participando en este rally. Vamos a ver, tenemos un participante aquí. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Castro. ¿Qué edad tienes? Trece. Trece. ¿Qué te ha parecido la idea de este rally? Trece. Muy bueno, porque además uno puede enseñar sus habilidades en internet. Bien. ¿Y qué es tu espera de este rally? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes? Trece. Una buena experiencia. Ok, gracias Carlos. Vamos a ver, tenemos otra jovencita por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ana Ángela. ¿Ana Ángela qué? Fermín Rojas. ¿Qué te parece la idea de participar en este rally? Muy bien, además podemos aprender más y que podemos usar bien más el internet. ¿Cuál es cosa tú esperas lograr en esta competencia? Bueno. ¿Quieres ganar, supongo? Claro, ¿quién no? ¿Cuál es tu nombre? Elvis O'Gando. ¿Qué edad tienes? Trece años. ¿Qué te parece el estar participando en este rally cibernético? Me parece muy bien la oportunidad de participar en este concurso donde podemos desarrollar si hemos aprendido alguna vez a desarrollar en el operador o en el buscador del internet. Nelson, elijo O'Gando. Tengo 14 años. Bueno, para mí este concurso es algo bueno que puede ayudarnos a poder desarrollar nuestras ideas, no solo técnicas sobre qué es el internet y sobre cómo se puede usar, sino cómo puede uno ayudar a los demás con una idea. ¿Tu nombre es? Saskia. ¿Saskia qué? Saskia Rivera. Saskia, ¿qué te ha parecido esta idea de este rally cibernético? Es una muy buena idea porque podemos aprender cosas nuevas y divertirnos. ¿Qué tú quieres aprender en este rally o qué quieres lograr en este rally? Como todo el mundo, ganar y aprender cosas nuevas sobre el internet. Yerena. Yerena, ¿qué? Mendoza. Yerena, ¿qué quieres lograr en este rally cibernético? Bueno, aprender cosas nuevas sobre la informática y ganar. El objetivo de esta actividad es incentivar a los jóvenes y adolescentes sobre la importancia del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de la sociedad, lo cual forma parte de las iniciativas impulsadas por el despacho de la primera dama. Este es el segundo rally cibernético que organiza esta Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, con muchísimo éxito porque se han inscrito unos 100 equipos de dos personas cada uno, está dirigido a jóvenes y niños desde 12 años hasta 18, que es el área de trabajo de la biblioteca. El objetivo de estas actividades, estas y otras actividades, es desarrollar las habilidades en la red de los niños y los jóvenes. Esta es una de las áreas de trabajo del despacho de primera dama y lo incentivamos en todos los programas del despacho y en esta Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Ahora estoy en la sala Infopuerto y vamos a ver cómo está la dinámica de esta actividad aquí en esta sala. Saludo su nombre. Damiana. Damiana qué? Almonte. ¿De qué institución educativa vienes? Del Panamericano. ¿Qué te parece esta idea de este rally cibernético? Muy interesante y muy divertido. ¿Qué piensas aprender de él? Bueno, quiero aprender todas las preguntas que me están realizando en este reality. ¿Y su nombre cuál es? Dianelva. ¿Dianelva qué? Marta. Me parece algo muy interesante para nosotros la juventud para aprender más de lo que es el internet y de las preguntas que nos están haciendo. ¿Su nombre? Ismael. ¿Ismael qué? Martínez. Ismael, ¿qué te parece esta idea de este rally? Me parece brillante porque uno aprende más. ¿Qué piensa lograr o cuál es el fruto que le piensa sacar a este concurso? Poderlo hacer bien y aprender más de la tecnología, ¿verdad? Sí, y que todo lo hagamos bien y que salga adelante. Gracias. Señores, ha escuchado las opiniones de estos chicos y chicas en este rally cibernético con motivo al Día Mundial del Internet. A ti la invitación a que continúes con la familia por una sociedad en valores. Bien por ti, tus valores hacen un mejor país.